De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo La gente está feliz alrededor nuestro ¿Por qué? Porque llegan a donde nosotros A recoger ese frutito rico, madurito De la paz, de la amabilidad Del respeto, de la paciencia, de la alegría Entonces ellos van Y a medida que te sacan un frutito Más se dilata Más se expande Y veamos Que es esta palabra Que nos guía, que nos alimenta Por ahí hermanos me han dicho Pero hermanos siempre es la vida Yo se los he dicho Ya, es que tanto que la palabra, la palabra La palabra es vida Y eficaz Hoy y siempre Es nuestra guía hermanos queridos No como yo le decía a esa persona ¿A qué tienes tú? Mira todos los libros Que eres tú Que la soberbia Que nadie manda Y que tú eres capaz de todo Tú no necesitas a nadie Claro, te estás llenando de eso Y la soberbia te llena Te rebalsa Ya No El Señor vino a la paz Y aquí nos deja la humildad Nos deja el servicio Ahí está Y vemos ¿Ah? Que nos va a decir hoy En Marcos Trece treinta y cinco Creo que nos viene muy muy bien Esta palabra Como todas las palabras Unas más, unos menos A uno un día más A otro Otro Veamos hoy día Yo creo que para todos Estén pues atentos Porque no saben Cuando llegará la hora El Señor de la casa Si al atardecer Al mediodía o a la noche No sea Que llegue de improvise Y los encuentre dormidos Lo que les digo a ustedes Les digo a todos Estén atentos Palabra de Dios Lo que les digo a ustedes A ellos Se los digo a todos Estemos atentos No nos creamos Porque sabemos más Porque hoy que vamos a misa Porque yo voy Y rezo todos los días No Y no hay rosario No hay novena Estoy donde Y voy a todos los retiros Voy a todos los encuentros Eso es lo que quieres Otra vez que te sientas Ahí robustecido Que tú no dependes de nadie Que tú lo puedes hacer Todo Para eso tengo pues El Señor No te va a medir Por lo que tú tienes Sino por lo que eres No sacas nada Estar rodeado Y tener tantos millones Y casas Y televisores Y todo lo que tú quieras Si tu alma Si tu alma adentro No es humilde No es servicial Lo que yo quiero Lo que yo puedo A mí no Yo no necesito a nadie No, yo estoy dispuesto A servir Claro Yo sirvo Pero a mí no Nadie pues No Hermanitos Cuidado Porque podemos estar En ese minuto Y el Señor dice Y vino Porque no sabemos A qué hora viene Y nosotros Y nosotros Cuántas veces Pensamos que Cualquieramos jóvenes Tenemos mucho tiempo Y después Cuando estamos viejitos Bueno, si ya fuimos Siempre igual No cambiamos Hermanos Hasta cuando el Señor Nos venga a buscar A los 15 A los 20 A los 80 Lo hacían No importa Ese día Algo reconoce Que no hemos podido Cambiar Para poder hacerlo Pero si somos Orgullosos Y le ponemos Todos los rascos Por los lados Para disculparlo Por más que el Señor Quiera ayudarnos A cambiar No puede Así que Estemos Atentos A la palabra Del Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin Sentir Mucha vida Dulce Vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Ven y ámame Son Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Gracias por ver el video.